Nos encontramos en la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, Nuestra Señora del Valle, en el Distrito de San Miguel. Tuve que preguntar porque la entrada es hermosa, no la conocía, realmente una remodelación hermosísima han tenido. Sí, la verdad que sí, ha llevado su tiempo, pero bueno, ha tenido su fruto, es una escuela un poquito ya antigua y su estructura, si bien es firme, hubo necesidad de hacer muchas rectificaciones para poder llegar a término a lo que ustedes hoy están viendo. Bueno, más allá de la pandemia, creo que hubo un gran reencuentro, la presencialidad. ¿Cómo lo están viviendo? La verdad, muy bien. Tenemos que reflotar normas de convivencia porque es lógico que los alumnos las requieren, puesto que son dos años, pero con mucho ánimo y con mucha predisposición. Ya han comenzado los chicos con el taller, próximamente ya se regularizarán todos los espacios que por la obra habíamos tenido interrumpidos, pero a la fecha ya los estamos habilitando todos. Es más, hemos tenido que habilitar otros espacios que estaban destinados a oficina por la cantidad de alumnos. Como ustedes saben, en los talleres necesitamos hacer subdivisión de grupos y por la cantidad de alumnos en algunas divisiones hemos tenido que armar grupos aparte, más de dos como generalmente tenemos costumbre hacer. Pero serán bienvenidos y los trataremos de alojar de la mejor manera posible. ¿Hay diferencia con años anteriores, prepandemia, digo, en cuanto a las matrículas? No, en general la matrícula se mantiene. Si bien hay alumnos que se van agregando, otros quizás decidan otra modalidad que es lógico y comprensible, pero en general la matrícula la mantenemos, sí, dentro de los niveles que lo teníamos antes de la pandemia. Más allá del reencuentro con los chicos, digo, el equipo docente, ¿cómo lo está viviendo? Bueno, el equipo docente muy contentos porque realmente tenemos que reconocer que el tema de la virtualidad acotaba mucho el tema de poder introducir unas clases como las que tenemos presenciales que son de dos horas reloj, si son dos módulos o un módulo reloj. Por Zoom, la verdad que los tiempos eran acotados y no llegábamos a todos los alumnos de acuerdo a lo que ellos requerían de la explicación, sobre todo en algunas materias que son troncales del área de la modalidad técnica. Muchísimas gracias por recibirnos, por este testimonio y felicitaciones por este recomienzo. Muchísimas gracias y siempre serán bienvenidos y es un gusto tenerlos y los vamos a ir convocando para cada uno de nuestros eventos. Serán siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por haberse presentado. Gracias.